Y nos trae una nueva rendición de cuenta en la cual la federación tiene una propuesta importante para los compañeros, luego del acuerdo que se hubo salarial entre COFE y el gobierno, en lo cual nosotros somos parte central de la COFE, nosotros se firmó un convenio hace apenas una semana, 10 días, en lo cual creemos que fue muy beneficioso para los trabajadores ya que hay una recuperación salarial a lo largo del periodo, cosa que teníamos nuestras dudas, ahora se firmó y quedó plasmado en el papel, en lo cual es un tema central para los trabajadores. También nos convoca el tema de que la rendición de cuenta continúa y en el inciso nosotros solicitamos otros temas importantes, por ejemplo el de recursos humanos, si vemos que hay un artículo donde se habla de casi 1.500 millones de pesos entre el año 2023 y 2024, en lo cual nosotros queremos saber cuántos recursos humanos, qué recursos humanos va a ser, y ahí también seguramente sea un tema muy importante porque está el CTI de Mercedes y un montón de cargos para el interior del país. Esos cargos en el interior del país, nosotros lo que reivindicamos como federación es que sean por concurso y de la mejor forma posible, que estén los mejores en los puestos que se merecen. Y no queremos y tenemos nuestras dudas que acá en el hospital el de Mercedes estén pasando cosas que no se tienen que dar en ningún lado. Entonces nosotros también estamos acá para plantear esas cosas. Los cargos por concurso, los cargos por concurso, y vemos cómo está previsto que estamos esperando una bipartita, que los compañeros plantearon el tema del CTI y los cargos del CTI. Todavía no empezó, pero veremos que las cosas sean lo más transparentes posible porque la ciudadanía de todo el país, por supuesto, y de Mercedes, merecen que estén los mejores en los cargos que tienen que ser por concurso. Menciona el tema del CTI. En la última visita del doctor Cipriani lo daba como un hecho, que el CTI sí se va a hacer. Y el CTI se va a hacer. Y nosotros vamos a pelear porque el CTI, nosotros y los compañeros de acá de Mercedes, por supuesto, es un tema central porque el CTI lo que hace es crear otra infraestructura dentro de los hospitales. Le da otro dinamismo, le da otro prestigio y sobre todo para los usuarios no tienen que salir ni al ámbito privado ni de la ciudad de Mercedes. Imagínense, le pasa algo y tiene que salir corriendo a Montevideo y las familias se tienen que desarraigar para ir a saber si tienen familia o no tienen, por ejemplo, en Montevideo. Se tienen que quedar ahí en los corredores, como lo vemos siempre en el Hospital Maciel o en el Hospital Paster, vemos a los acompañantes tirados en los corredores y nosotros no queremos eso para nuestros usuarios. Gustavo, en este momento está roto el tomógrafo de CAMS y roto el tomógrafo de Fregento. Está complicando, qué bueno hubiera sido que, aparte del CTI, el tomógrafo que viene para acá, qué bueno hubiera sido tenerlo. En este momento estamos yendo del hospital a flores y pagando, o sea, para no pagar hay que ir a flores.